Cuando hablamos de Yu-Gi-Oh! siempre se mencionan las series del estudio Call-Up, a partir de la serie que salió en el año 2000, con excepción de manera obvia a la serie más actual de la franquicia, Yu-Gi-Oh! 7s, la cual le pertenece al estudio Bridge, pero es este mapa para otro vídeo. En un vídeo antiguo hice mención a una serie de Yu-Gi-Oh! producida por Toei Animation. En esta ocasión hablaremos de Yu-Gi-Oh! temporada 0. Bueno, comencemos. Yu-Gi-Oh! temporada 0, es una serie de anime producida por el estudio Toei Animation en el año de 1998, basada en el manga de Kazuki Takashi escrito en 1996, esta adaptación tuvo una película en 1999, siendo lo último que Toei Animation, haría con respecto a la franquicia, porque a partir del 2000, la serie quedaría a cargo del estudio Call-Up. Veamos las diferencias entre la versión de Toei y Call-Up. La versión de Toei es en varios momentos muy oscura y bastante subida de tono en algunos momentos, Yu-Gi es un poco diferente siendo un poco miedoso, y referente al faraón Yami, en la versión de Toei es un psicópata, mientras que en la Call-Up, la serie es menos cruda, y más suave, y Yami no tiene esa personalidad tan maniática. En ambas versiones tenemos a los mismos personajes, el único personaje que nada más salió en la versión de Toei como un personaje de comedia fue Mio Nosaka, siendo su única aparición, y no volviendo a aparecer posteriormente en otras entregas, en gustos personales, ella es una personaje bastante curiosa, y linda, y me hubiera gustado volverla a ver, Pero bueno, para concluir con este video, me hubiera gustado que esta serie hubiera sido doblada, aunque, pensándolo bien, creo que está mejor así, ya sabemos como termino Yu-Gi por 4 Kids, porque la versión de Toei como ya dije, tiene contenido mucho más fuerte, esta versión si hubiera salido de Japón, habría tenido una censura enorme al estar cargada de contenido muy adulto y violento, y mucho más tratando temas muy delicados que solo un adulto podría entender perfectamente, pero en fin, esto sería todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!